hola como están sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo espero que se encuentren muy bien para los que no me conocen yo soy steve el día de hoy vamos a ir a un sitio bueno vamos a probar la gastronomía yo sé que ya ha pasado mucho tiempo desde que el luisito comunica sacó fast food aquí en colombia entonces vamos a ir a un sitio porque se puede pedir por rap y pero donde yo vivo no hay cobertura entonces vimos tocó irnos hasta la porra ya hay muchos youtubers que han hecho esto y por qué no hacerlo yo también probando y dando mi opinión porque eso también es muy importante vamos a ver calidad-precio a ver si qué tal es rica es versus la cantidad del dinero y pues voy a contarles más o menos cómo es la cuestión entonces vamos a irnos hasta las 63 que hay un lugar donde creo que se puede sentar uno a comer si no pues toca irse hasta otro lado a llamar a encontrar con alguien ya les voy a mostrar con quien para que también dé su opinión sin más preámbulos comencemos y bueno les cuento que ya hemos llegado al sitio de fast food este queda por la iglesia de lourdes se tiene que bajarse por las 63 y subir eso que acerca entre las 63 o las 57 con séptima más o menos 60 con séptima es para que ustedes lo busquen lo bonito de este lugar es que hay donde poderse sentar y pues aquí a mis espaldas estamos vamos a probarla y pues no nos encontramos sólo el día de hoy hoy nos acompaña lucy lu con su perrito con su perrito con su perrita con su perrita con su perrita katsumi entonces vamos a probarlo ya pedimos un combo que es el combo friend chicken que es de pollo cuesta 30 700 entonces vamos a esperar el lugar si está súper bonito súper súper glambroso y eso es un punto positivo hola katsumi tiene frío tiene frío la muchacha realmente es muy interesante ver los containers es algo raro para mí realmente uno está acostumbrado a ver a los restaurantes pero está está cool esta idea y siento que funciona bastante entonces vamos a ver cómo nos va con la hamburguesa precio versus calidad no obviamente aquí existen varias franquicias cada la de fast food vencaminosas hay como 4 o 5 entonces está está cool lo chévere y pues el punto positivo como les había dicho es que se puede uno venir acá a sentar y pues esperar el pedido que es mejor como para salir de la rutina pensaría yo digo lo del punto positivo de este lugar que es por la 63 como les comento porque en estaba en varios lados también donde cuando voy a trabajar y veo como estas franquicias de fast food y bueno todo este tipo de cosas y sólo dejan ingresar a los domiciliarios o bueno si se va a comprar y le dan su bolsita y para afuera entonces siento que este es muy importante porque bueno el lugar está muy bonito yo que también quiero preguntarles ustedes ya han probado esta hamburguesa la primera vez vamos a ver la reacción y si vale la pena realmente tenemos aquí el cosito vamos a esperar a ver cuánto se demora a la no tanto hoy está vacío me parece cool eso porque yo he visto que esta vez se pone lleno 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 también es por la hora llegamos como a las tres y media entonces está tranquilo por ese lado ya nos trajeron el pedido no se demoró nada como cinco minuticos es chévere eso entonces vamos a ver el combo nos trae una coca-cola o un agua si ustedes quieren vamos a ver qué hay acá como es la hamburguesa la hamburguesa se ve delicioso está chévere y aquí tenemos tenemos las papas en presentación le pongo un 10 me gusta la presentación de la hamburguesa se ve deliciosa igual las papas también he escuchado que son como muy normalitas me gusta lo que dice acá el branding donde dice siete días no son suficientes para dejar de amar las hamburguesas ella es amante a las hamburguesas ella dice que si ella es amante las hamburguesas es la que también va a nos va a dar la opinión entonces vamos a ver qué tal están listos vamos a darle el primer mordisco a esta majestuosidad de hamburguesa pedí de pollo entonces obviamente la ensalada pues ya viene dentro de la hamburguesa en otras y otras hamburguesas traen antes la ensalada aparte pero en esta ocasión atrae de este lado nos vamos a probarla vamos con las papas primero normalita trae como algo ahí las papas que me dieron son diferentes entonces me gustan más si son diferentes a las que usualmente uno ve o tiene que comprar una en la casa y son diferentes el combo que yo pedí es el friend chicken es como muy diferente a los vídeos que yo he visto desde estas hamburguesas ha recomendado estas de las papitas y son diferentes o si están muy ricas esas de mi madre y el de la hamburguesa también entonces vamos a esperar a que lucy pruebe porque no le gusta que la graben comiendo y nos va a dar la opinión lucy cuéntame qué tal la hamburguesa si está bueno tú que conoces más de hamburguesas le hace falta salsa la comparación de otras hamburguesas qué tal realmente es muy diferente el sabor está muy rica también pensamos juntos que las papas digamos del combo está más rica las papas está para para mi opinión está más deliciosa que la hamburguesa pero las papas están muy ricas vamos a mirar que más trae este hamburguesa el pan si es está tostadito está está rico para que el pollo pues no sé qué de que sea el pollo de qué parte de presa si es un pollo apanado trae como la pequeña ensalada no recuerdo el nombre de esta cosita verde si ustedes se acuerdan me lo escriben en el comentario pero no siento que no le da como tanto tan rico el sabor lucy ya recordó el nombre que es el pepinillo pues pues no le da como tanto sabor trae esta esta con dos cápsulas mi papá es la salsa de tomate y esta no sé cuál sea vamos a probarla a ver qué tal vamos a probarla con una guapita a ver qué tal es el día pero no está no está rico con la salsa de tomate definitivamente creo que son los pepinillos no están tan ricos con esta hamburguesa yo los quitaría los quitaría pero pero está está muy rico pero a mí me encantaron las papas están muy deliciosas 10 de 10 lucy me está preguntando que por qué pollo digamos yo trato de comer me gusta mucho el pollo realmente me gusta comer pollo en todos lados pero ella dice que que la hamburguesa con pollo no no es la mejor o sea como que no no es con carne entonces ustedes qué piensan a mí me gustó con pollo pero realmente lo que les digo y les voy a repetir estas papas están deliciosas las amamos está rico hablando sobre precio versus calidad que pierdo o sea son 30 mil 700 creo que fue eso convertido al peso colombiano y al dólar pues son siete dólares con 26 centavos eso digamos este es un día de trabajo de una persona del trabajo si una persona que se gana por ahí un mínimo siento que no sé si valga la pena si de pronto esta burguesa por el combo si digamos si no prefiero ir al corral si es verdad yo también prefiero ir al corral sale más económico y es como más grande y más rica pero está bien digamos tal vez darse el gusto conocer y no sé si no son gracientes digamos eso es un punto un pocillo porque no el pan no es grasiento la carne no es el pollo no es grasiento las papas no son grasientas siento que también hizo falta el tomate y la lechuga primordialmente eso digamos en esta hamburguesa si se hace falta no sé de pronto probar después otra otra de carne a ver qué tal es pero la de pollo de un 7 un 7 bueno un 8 por la comida yo le haría un 6 porque siento que hace falta hace falta el cumplimiento si hace falta algo hace falta algo porque sí para que más el sabor sí falta sí porque no está como que hace falta o uno está acostumbrado a comer digamos la otra la burguesa la burguesa con la salada con el queso y todo eso tomate y cebollita lechuga uno dice así o sea si está rica no va a decir que no pero las papas son mejores pero es mejor bueno voy a probar la del carne en estos meses cuando venga y hago la comparación entre esta y la otra pero está para el valor que cuesta y está bajo bajo lo que le hizo falta más también encontramos como al sabor que el pollo está como muy muy simple como le falta sal si le falta sabor va como bajaron de no sé de grasas no sé porque si está como muy simple o uno está acostumbrado a comer mucha grasa pero si es como le hace falta algo algo como un sabor seguimos diciendo que hace falta el sabor porque es o la grasita no sé qué es pero le hace falta algo a esta hamburguesa en específico no es con salsa de tomate le da mucho sabor también a la papa pero con la salsa de ajo sí o no sé si sea salsa de ajo porque yo he probado salsas de ajo y son como son diferentes o como más ricas esta no tiene como un sabor si tiene sabor pero sabe raro o Luisito me has decepcionado con tu hamburguesa la verdad sí Luisito ¿qué pasó ahí? pensé que iban a ser más rica cuantos días se vivían deliciosos oh Luisito nuestro último bocado de tu hamburguesa yo he visto a otro youtuber que hizo la comparación Perú, México y Colombia y son las diferencias bastante fuertes dentro de la preparación hay cosas que están más ricas acá y otras cosas que están más ricas en otros lados entonces creo que la preparación y la cocción de cada país es diferente entonces creo que si vienen a ver mejores hamburguesas cuando vaya a México cuando vaya a Perú voy a probar una fast food a ver qué tal está bueno ya nos terminamos la hamburguesa ya conocieron estos puntajes respecto a eso entonces si llegamos a cuántos likes? a 40 40 likes y 10 comentarios vengo y pruebo la de carne vengo con Lucito y probamos la de carne a ver qué tal qué tal está si está rica si está fea si realmente vale la pena esta creo que no vale mucho la pena no la verdad no mucho o si eres súper vegetarianos si vale la pena bueno eso sí es otra cosa si ustedes son vegetarianos esta bueno no vegetarianos porque igual tiene pollo ¿no? pero digamos si ustedes son como más fit? si ustedes son más fit les gustaría esta porque no trae grasa nada pues sí está como... ni salsa entonces bueno ya lo saben ya les explico bien por qué lado es que ustedes pueden llegar pues para que si quieren venir y probar pues no se pierdan también y bueno chicos ya estamos saliendo de aquí es fast food entonces les cuento aquí es donde queda el lugar cierto esto es la parte entonces tienen que subir derecho 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 por salen por la estación de Transmilenio la 63 y siguen derecho encuentran la iglesia y siguen derecho y van a encontrar como un instituto el Carl Lorenz es como una universidad y ustedes suben y ahí al ladito de cerquita es mejor dicho este es el Carl Lorenz y ahí suben no siendo más me despido el día de hoy espero que les haya gustado el video y pues si tienen esta opción de venir de pronto a comprar acá o probar otra hamburguesa pues sería como ideal también déjenmelo saberlo en los comentarios si ustedes ya la han probado en algún momento y no siendo más me despido el día de hoy de este video y nos veremos en un próximo video de Aprende con Steve hasta la próxima Chau